¡Alert! ¡Muy bien amigos aquí estamos! Vamos a jugar hoy Nier Automata Es tremendo juego No sé si lo conocen Se salió en el 2017 Y se ganó el premio a la mejor banda sonora Es que es exageradamente buena su banda sonora Vamos a jugarlo hoy Y vamos a pasarnos toda la historia Espero que les guste Estoy emocionado El juego no cuenta con auto guardado Ah bueno estamos bien Partida sin datos Que era si Nombre Con Juan Cla de Basta Si Dific... Más dific... Dificultad estándar Más agradable Enemigos débiles Clips automáticos Extrema No puedes fijar objetivos Morirás de un golpe Creo que... Me iré por la normal Se dice que es la más agradable Cargando Iniciar Iniciar Como inicia Uy que bien Es que este es tremendo juego Es que este es tremendo juego Estamos perpetuamente Tratados En una espiral no terminando De vida y muerte ¿Es esto una cursa? ¿O algún tipo de punición? Yo me pienso en el Dios Que nos bendiga Con este truco Y me preocupo Y me preocupo Y me preocupo Si vamos a tener la oportunidad de matar a él Enfim Es que es el de la fulsa Yoarhá Enfim 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 Hájá Enfim 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 Entonces destruye la unidad de unidad de Goliath por cualquier manera necesaria y agrega el dato que puedas, ¿entendido? ¡No! 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 ¡Eleven B! ¡DOWN! ¡Nos H0229 canceladores son inefes! ¡Alert! ¡Enemí unit sighted ahead! ¡Requesta permiso para engañar! ¡Permisión grantada! ¡Uy! ¡Que curioso! ¡Je! ¡Seven E! ¡DOWN! ¡Esquivar! ¡Ah bueno! Ahora soy blanco. ¡No! ¡Uy! ¡Ataques fuertes! ¡Ah no! ¡Es cuadrado! ¡No triángulo! Múltiples unidades del enemigo sobre el enemigo confirmados. Requestando permiso de asumir la configuración móvil. Permiso abrazado. ¡Uy! Tremendo transformar. ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Ahí me dieron! ¡Captain! Creo que... 4B, Tau. Estamos mal. 2B, Operator 60. Todos los unidades de unidad. La operación está comprometida. Están esperando más ordenes. O, Operator 2B. Necesitamos reunirnos con Unit 9S y comenzar a reunir datos en el terreno local. Entendido. ¡Bien! 2B, Operator 60. ¿Eh? Parece uno de estos típicos juegos clásicos de disparos. De naves. ¡Uh! Dicho tengo poca vida. Bueno, más o menos. ¡Ah, mira! ¡Qué oportuno! Echido 좀open... Mueve que mientras me quede... ...no mi? Vamos, echido al diarre. Echido, todo es que sí! Echido. Echido de ook la luna. uo. viral到 5-0 Mar?! fortresses. Muchos palabras Activando la ataca de ataque corta. Alerta. Grupo de gran enemigo detectado. Sí, estoy consciente de eso. Movimiento. Ajá. ¿Con qué ataco? ¿Con cuadrado? Sí. Ataque fuerte. Uf. Preparado. Ah, mira. Easy peasy. ¿No podré esquivar de alguna forma? Ah, supongamos que se es esquivar. ¿Y esto? Círculo. Ah, unos vetos. Círculo. Uy, no estamos mal. Aviso. No entiende su nombre. ¿Es nuestro objetivo? Negativo. Este enemigo está no relacionado. Proposal. Dispacta lo más rápidamente posible. No lo dijiste. Uy, tengo doble salto. Qué bueno. Ah, sí. Esa es esquivar. El... 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 R2. No, no te vayas. Aguera. No, no te vayas. Aguera. Muy bien. Muy bien. Uh, puede... puede... parece... Uh, no, 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 no. Usar programa de pod. Ah. Un rayo láser. Oh! ¿Qué? Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous ma'am. Use bastante bien. My name is 9S, I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw, the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my way inside from the ground. That's not enough space for 2? Well, I suppose I have to move forward. I think that's it. Can I run? Oh! Oh! Creo que... Ah, sí, sí puedo correr. Fijar objetivos. L2. Ah, también puedo fijar. Ah, estamos bien. Aunque no. Ahí sí. Uh, también puedo atacar en el aire. Qué bien. ¿Y esto qué? Ay no. Círculo. Los enemigos son bastante curiosos. Oh. Bien. Uh, pinga patada. Jaja. Uh. Ahora sí vamos bien. Uy, aquí qué hay? Círculo. Mineral de plata. Huh. ¿Habrá crafteo? Creo que sí. 2B? Uh... Ma'am? ¿Qué es? Te voy a enviar el dato de map que recalcí antes. Hazlo. Localiza la unidad de clase Goliat. En la fábrica. Si sea Goliat supongo que... Pinga grande. Uh. No,Unidad de la zona. Me va a llevar la unidad de conflicto. Absorcionar eli viva. Es muy entretenido el combate. Pero sí bastante. Por lo poco que he probado. Exit, confirmado, clasificado. So open it. Negative, nearby enemies are enchanting our signal. Nothing's ever easy. Uy. Hay más? Al volador. Bueno, creo que casi que no llego pegándole. Con los disparos es fácil. Pobre. Tú también puedes esquivar en el aire, parece. Pobre. 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 ¿Huh? Es innecesario Bien, entonces. 2B es lo que es El compañero Forever Alon está Y no sentimientos, no queman Este lugar seguro es grande Creo que los humanos usaban como fábrica de armas Pero ahora es solo caer con las máquinas El enemigo parece que se ha repurposed La Facilita para aumentar su producción de máquinas Entonces, si no lo destruyemos, ellos van a seguir Bueno, al menos ya sabemos que los personajes no son humanos Tremendo cambio de pantalla A ver, abre Muy bien 1000G Uy Uy, que curioso Ah, pero igual puedo saltar, eso es lo bueno No, no Pero no, no Pero no, no Muy bien No, no 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 vamos a ver acá pila de óxido y aquí que hay otro bicho ay que bueno ultra contraataque uy y estas cajas para luz parece ahora no puedo abrirlo que mal tengo que ir por acá no y esto oh abre el puente ay creo que por ahí venimos de antes ah bueno hay que seguir por acá uy no uy no 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 está bueno me curé solo o tengo objeto ah chau ajajajaja Ah, y esto? Ah, bueno. No, 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 no. No sé cómo hice eso, pero bueno. Y ahora, uy. Bien. Explota. Ahí estamos. He hecho más todavía. Muy bien. Aquí hay un objeto. ¿Lo puedo agarrar? Sí. Me pregunto cuántas curas me quedan. Vamos a ver. No, 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 no. Ahí sí. No, 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 no. No, no, no. Por acá aparece. He surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere. Y esto? Ah, bueno. No hay nada más por acá. Parece que no. Acá tampoco. Tendría que seguir para adelante así? Parece que sí. Recuperador B2, ¿qué será eso? No hay otra atleta. No hay otra atleta en el camino. No hay otra atleta en el camino. Sí, es un poco de descanso, pero ¿estemos que nos pude probarlo? No hay otra atleta. No hay otra atleta en el camino. No hay otra atleta en el camino. No hay otra atleta en el camino. ¿Ahorado? Ufff. Oh que cool. Uy no 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 no. ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Hay dos! Esquiva, 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 esquiva. ¡Corre, corre, corre! ¡No! Uy. Su, su, su escribe. Uy. ¿Uno menos? Parece que sí. ¿O no? Es que... ¡Target, enemigo detectado! ¡No! 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 Eres tú. ¡Aviso! No entiendo el nombre todavía. Bueno, intentémoslo. ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Ah, miren! ¡Uh! ¡El propio esquive! ¡No! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡La cámara! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Ahí, el PREGorde! ¿Qué es tu estatus? Este es el objetivo. Me voy a destruir. ¿De acuerdo? Voy a dar apoyo. Tremenda banda sonora. Ahora corren. Corre, 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 corre. Cuídalo. Sigue hasta acá. ¿Ya? Ah, no. Ahí no. Tremendos ojos rojos. ¿Cómo subo por acá? Ah, normal. Bien. ¡Bicho! I have to help 9S. I have to repair him. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say. 2B. Just go. You shut up too. We... We're soldiers. We take pride in... Our service. H-0229 flight unit. Command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Well, go ahead and end. Divid Professor. God. Let's go. Go ahead. ¡Vamos! ¡Cállese! ¡Uy no! ¡Uno! ¡Otro va! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Seguirlo en los sentidos, ¡Vamos! ¿Cantar de repente? Mucho. Right. Requesting... Destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. To be. It was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Wow. Y morimos de verdad? O qué? Bueno, parece que no. 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 A los ajustes de reconocimiento de voz. Ma'am, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Bien, ¿estamos bien ahora? Algo en tu boca. Gracias. En cualquier modo, eso se toma cuidado de las configuraciones. Espérate. Las permisiones de self-destruct están perdidas. Espérate un segundo, tenemos que restaurar esas. Autodestrucción. Puedo establecerlo para ti, pero probablemente deberías hacerlo de ti mismo. Ok, bien. Si las cosas van mal en una opción, podrás tener que sacrificarte a ti mismo para terminarlo. Así que... Una vez que termines de hacer ajustes, puedes ir a... Buenas tardes. Los 9S. No, 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 no. Aunque supongo que no estamos exactamente conocidos por nuestra modestidad. 9S. ¿Hm? ¿Qué es, señora? No dejes llamarme a la señora. ¿Huh? No hay necesidad de ser tan formal. Bien. Oh, casi me olvidé. El comandante llamaba por ti. Deberíamos ir a ver lo que está pasando, ma... O... 2B. Oh... Oh, y ahora me acompaña. Ah, muy bien, panas. Eso fue todo por el primer video de hoy. Uy, el juego está muy bueno. Así que, bueno, cualquier cosa. Cualquier recomendación que me quieran dar, dejen su comentario. Suscribanse si quieren. Su humanitaria, como todos dicen. Y hasta la próxima. ¡Gracias! Y hasta la próxima. Ya, incluso ya. Video sin. Gracias.